Totalmente, deporte integral aéreo, trabajan todo el cuerpo y también les han ido mucho psicológicamente, cuentan los alumnos. Oye, el maestro nos hace cada exhibición que es para quedarse con la boca abierta. Normal que la demanda de pole dance en esta escuela hub de sus señas esté creciendo hasta el punto de que han tenido que alquilar una segunda sala. En este caso tenemos seis barras, todas ocupadas. Han venido esta noche con nosotros algunas de las alumnas para mostrarnos este deporte. Parece. ¿Hacer pole dance? ¿Cuál es tu pregunta? Es tan difícil como parece. Ah, ah, claro, es que verdad que lo parece. Bueno, yo os voy a decir que en el momento que he estado aquí lo he probado y claro, la falta de práctica hace que el brazo se canse. Pero no es tan difícil. Aquí vienen niños desde los dos años, ¿verdad? Sí, en adelante. Normalmente, si el niño sabe caminar y por lo menos comunicarse con Jesús, puede venir aquí. Y a mí me encanta conocer la historia de Felipe, que él es de Colombia, ya lleva 15 años aquí viviendo. Y bueno, su historia es alucinante porque con 15 años, Felipe, ¿cuánto pesabas? Casi 100 kilos, 99 y medio, 98, siempre estaba como en esas dos líneas. ¿Y qué te da por hacer pole dance? Pues bueno, estuve de vacaciones en Miami, allí tenía una amiga y ella me mostró, me dijo como, mira, practicó un deporte en la barra. Y estábamos en un parque, se ha subido a una lámpara, ni siquiera fue en su clase. Y ahí fue cuando lo vi, dije, es amor a primera vista, lo quiero, es para mí. Me llevó a una clase, mi primera clase allí y dije, mira, no sirvo para esto porque no quiero el contacto físico con las personas, porque me siento muy inseguro. Claro, pesando casi 100 kilos, tenía mucho acné, sudaba demasiado, para mí era un complejo. Pero le dije, mira, de cumpleaños, me pido la barra, entreno en mi casa y tiro mi jazz. De manera autodidacta y fíjate que tipín, y ahora le vamos a ver, ahora le vamos a ver en la barra a él. Pero quiero que me enseñes rapidísimamente aquí en la zona del DJ donde está Guillermo, porque tenemos, muéstranos, ¿qué es esto lo que utilizan para poner en la barra? Sí, bueno, estos son los diferentes pegantes que utilizamos porque resulta que a medida que ha ido avanzando como la disciplina, nos hemos dado cuenta que la dermatitis en la mano es real y que a muchas chicas les da como hongos, quemaduras, irritaciones. Entonces existen muchísimos grips distintos dependiendo de la patología de cada persona. Bueno, y quieren ellos desvincularlo también de esa parte sensual de striptease, no solamente es eso, es un deporte integral, pero también saben manejar estos zapatos con el pole, ¿eh? Claro que sí, no podemos dejarte una de las técnicas que es la más difícil del pole dance, adicional es la que más rápido nos tonifica y la más sensual y guapa de todas, por favor. Estamos viendo aquí a las distintas alumnas, alumnas como Ana Ojo, que tiene a su hija también de 11 años haciendo pole, madre e hija, las dos. ¿Quién convenció? ¿A quién? Yo, yo la convencí a ella. Bueno, ¿y para qué te ha servido a ti? Para sentirme segura, por confianza en mí misma y eso es lo que me ha gustado para que ella también tenga esa sensación, esa confianza en ella. Econógicamente ayuda mucho a las alumnas. Me voy a acercar, por ejemplo, ahora a Elena, que también tiene peques en casa. Elena, qué dominio que ella no ha hecho en su vida deporte. Mira, 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 qué atrevida, qué bien. Oye, pues para no haber hecho nunca deporte, los brazos que vas a echar, increíble. Qué gusto que le he cogido. ¿En tu casa qué te has colocado? Pues una barra de pole en el salón. Mira, 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 me voy a poner ni una barra, ¿eh? De esas. Yo después de eso también me lo voy a pensar. Vamos a ver si no... Mira, Melanie, fíjate, una de las segundas que más tiempo llevan. Quería yo también conocerla a Melanie, porque llevas tres años. Tú estabas buscando un deporte y dijiste, o boxeo o pole, menudo es extremo. Sí, lo que pasa es que yo estaba buscando un deporte que me gustara, que lo disfrutara, y la verdad es que di la primera clase y fue, me enamoré, desde el primer día me enamoré. ¿Cuáles son las ventajas? Yo creo que te sientes fuerte, te sientes empoderada, además aprendes a amar tu cuerpo, porque aquí solo trabajas con menos ropa, porque tu cuerpo es tu herramienta, entonces te hace sentirte empoderada y los complejos de tu cuerpo de alguna manera también quedan en un segundo plano. Y ahora tener seguridad en autoestima, mira, por ejemplo, también en el otro extremo tenemos a Camila, que también viene con su madre, y yo quiero contaros también que esta escuela empieza en 2020 y ya son 12 disciplinas las que impartís, pero es que el pole ha sido un éxito, Vera. Sí, realmente tenemos muchísimas disciplinas, como bien decías, niñas desde dos años en adelante, pero el pole dance ha sido algo que nos ha sorprendido, porque lo montamos como algo así, un poco para probar, para ver qué tal iba, pero se nos ha quedado pequeña la sala de al lado, hemos abierto una nueva sala para ampliar plazas, porque ahora mismo es donde más plazas tenemos. Un exitazo como estamos viendo aquí, con las distintas figuras que ellos hacen, y ahora sí quiero ver yo ese dominio de Felipe, venga, y sus alumnas animándole, menudo manejo de la barra con Felipe Santos. Es impresionante ver a estas chicas y a Felipe, cómo se manejan con esta barra, cómo... Gracias. Gracias.